El escritor debe ser un cuantadizo, un personaje cuantadizo, debe tener un pie en cada lado de la realidad. Yo creo que un escritor tiene que vivir confundido, un escritor tiene que hacer muchas cosas. Yo creo que no vería mi condición, mi suerte de poder escribir disociada, de tener también una vida que vaya alimentando de esa escritura. Yo suelo decir que en la escritura repara cosas que se rompieron en épocas remotas. Y en la mayoría de los escritores, si hablas con ellos te dirán que algo se rompió en su vida, algo real o imaginario, da lo mismo. Y en la escritura lo que intenta es tapar esa herida. También la lectura, se empieza a leer por las mismas razones que se empiezan a escribir. Porque ha habido un conflicto que se atenúa cuando leemos o cuando escribimos. Yo creo que la televisión, a mí siempre me chocó que los amigos de mis padres, por ejemplo, desdeñaran permanentemente formar parte de la televisión en mi país, por ejemplo. Y siempre me pareció que un intelectual no podía permitirse ese desaire ante un medio de comunicación tan importante, tan propio y tan personal del tiempo que vivimos. Entonces siempre me pareció que era como que si tú quisieras aislarte de una cosa que verdaderamente está viva, donde verdaderamente están sucediendo cosas, que como yo he dicho hoy, es una factoría de creatividad permanente. Y en ese sentido yo siempre he preferido no hacerle ascos a eso, sino todo lo contrario, introducirme, zambullirme y hacer desde allí, ir creando desde allí mi propia personalidad, mi propio punto de vista y eso, mi propio oficio para luego hacer algo más personal y más mío. Todos los videntes en nuestra tradición son ciegos, ¿no? Es decir, porque la vista es un sentido muy engañoso, es un sentido muy usurpador y en cierto modo para ver hay que dejar de ver, es decir, para ver hay que convocarse en ese punto de la realidad donde la realidad no nos reclama, porque la realidad nos reclama en algunos sitios en donde no se ve nada. Yo siempre pienso, como le digo a todos mis amigos cineastas y guionistas, que me han felicitado por la novela y por el premio, dicen, claro, pero qué maravilla porque es tan cinematográfica, está tan cargada de imágenes. Ustedes dicen, sí, esta es la típica novela de una persona que no se atreve a escribir un guión de película y escribe una novela. Yo siempre he tenido la tentación de ser un personaje de mi novela, ¿no? Cuando escribes una novela, digamos, normal, por entendernos, la gente se suena preguntar qué hay de autobiográfico en ella, ¿no? Cuando escribes una novela autobiográfica no te preguntas, sin embargo, qué no hay de autobiográfico, ¿no? Bueno, a mí me ha interesado este experimento, ver cómo poniéndome a mí mismo en la primera página, eso evolucionaba hacia la ficción, del mismo modo que cuando me pongo a otro en la primera página, eso evoluciona hacia la biografía. Por otra parte, te diré que en la biografía yo siempre he pensado que pertenece al género de la ficción. Y el escritor sigue siendo un individuo, y yo creo que eso es lo fascinante, precisamente, de poder escribir, y es la gran suerte, y al mismo tiempo también la misma condena, porque siempre que te vuelves una sola persona, tiendes a aislarte. Y mi lucha como persona y como escritor es nunca estar aislado, estar siempre dentro de lo que esté sucediendo. No era el planeta algo que tenía, sino darle a esta novela una difusión tan grande como la que significa el planeta, ¿no? Y justamente porque es una novela muy especial, y entonces, incluso hubo él no publicarla, porque la estuve durante mucho tiempo en un cajón. Bueno, pues entre no publicarla y publicarla algo grande, huí hacia adelante a presentar el planeta. Yo hice una cosa muy sana, recomendada por mi marido, que es que apagué el teléfono. Y no lo encendí hasta el martes de la noche. Y creo que fue lo mejor que pude hacer, porque de cualquier manera me hubiera vuelto loco, oyendo gente, diciendo, porque creo que además la cosa, con el mundo digital, se dispara a más y más rumores, más y más puntuaciones, más y más cosas. Yo estoy muy contento, no envidio nada de Juanjo, en cualquier caso, lo que me diría de él muchísimo sería su educación, que es máxima. Fíjate que él se ha dirigido a todos los amigos y todas las personas que nos han venido a demostrar su cariño hoy acá, y yo solamente me dirigí a la presidenta, pero en realidad era porque es cierto, yo jamás en mi vida he estado delante de una presidenta. A veces, cuando uno mira la vida con cierta perspectiva, ve que casi todo lo que ha sucedido en su vida ha sido producto de la azar. Y cuando digo azar, digo que ese día que sané de casa y dudaste si volver o no a por el paraguas, ¿no? Y esos dos minutos que tardaste en volver a por el paraguas cambiaron tu vida, definitivamente, ¿no? Me ha impactado mucho verla, verla de cerca. Pienso que Esperanza Aguirre, en cierta manera, aunque si tuviera el IZ, tendríamos un apellido en común, ella y yo tenemos varias cosas en común, que tenemos un personaje público que no siempre permite mostrar al verdadero ser humano. Yo creo que la presidenta es una mujer muchísimo más simpática y tolerante que lo que su cargo muchas veces le obliga a no ser. Soy una persona muy tímida.